Sí, exactamente, realmente estamos más que felices. Toda esta gestión que hicimos con Rotary, como estábamos comentando, hablando, esto nace, toda esta inquietud, en el octubre todos somos rosa, cuando empezamos a trabajar, a conocer, a estar atentos a todas las cuestiones que hay atrás de un tratamiento de cáncer de mama, de cuello de útero, de otros cánceres también. Entonces, bueno, el doctor Saldana nos explicaba la importancia de este equipamiento acá en la ciudad, porque no tenían formas de hacer en forma segura, en ese momento había poquitos o no se hacían acá, el tratamiento de oncología. Después surge que con el COVID no pueden viajar y más se acentúa la necesidad. Pero bueno, ya estábamos en trámite, ya estábamos trabajando y por suerte llegó, ya está acá, una empresa local nos ayudó con todo el pago, con el... El grupo americano. El grupo americano y cambios australes, exactamente. Ellos son con Santiago Lucendi, en realidad yo me dirigí, hablé con Santiago, estuve hablando con él, expliqué toda la situación y bueno, y accedió a poder adquirir la máquina que era tan necesaria acá para el hospital y toda la comunidad. Ahora, Alejandra, seguramente que en su persona y en todo el equipo del Rotary, más que satisfecho, porque esto no es una donación más, más allá de que toda donación se valora, pero esto realmente en un momento especial como el que estamos viviendo, viene muy bien. Sí, sí, realmente estamos chochos, hace bastante tiempo que estamos atrás de esta gestión, fuera de que ya teníamos el ok de la empresa, después nos costó mucho por la situación en que estábamos viviendo de COVID, de pandemia, que los proveedores pudieran entregar, que llegaran, eran máquinas que con todo esto se necesitaban muchísimo. También se utiliza para hacer los testeos de COVID, la gente que hace la división de drogas, yo acá mucho no sé, pero toda la manipulación de todos los test de COVID necesitan esta máquina, o sea que era muy necesaria a nivel país, entonces hasta que volvió a llegar, se entregó, la pudieron enviar, nos llevó un par de meses. Pero bueno, acá está, es toda del hospital, es toda de la comunidad y esperemos no necesitarla nunca, como le dije a Raquel, ojalá nunca la necesite, pero ya está acá.